¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, estamos esta vez en Titan Web, vamos a continuar por donde lo dejamos, y si os acordáis, nos hincharon la cara aquí, así que, bueno, regresemos. A ver si esta vez conseguimos que no nos masacren, que tarea bien. Vamos a ver... Fíjate, vamos a conseguir a los extranjeros de este baño. ¡La caja! ¡Bueno, sí, esto no es de mi forma! ¡No! ¡Este va a durar! ¡No! 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 ¡Esto va a durar! ¡Es un gran trabajo! ¡Es una gran trabajo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 No tengo ninguna... Es que no tengo ninguna habilidad que me sirva, la verdad. Lo de mofa es en área. Si fuese que podiese llamar a uno a distancia... Aún, pero... Parece que es en área. No me sirve. ¡Vamos, a por el puto mago! Es aquí, ¿no? Efectivamente, Wander. Vamos a matar primero a estos. Mantis. Curioso. ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡No te quedas! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¿Te has perdido que estas ofrendas? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Itadá! ¡Vamos! Hemos subido el nivel, vamos a subirle la fuerza, correcto, si, fuerza estará bien, y aquí ya tenemos esto subido al máximo, entonces ahora tenemos otras opciones, o subir esto al 32, para conseguir esto, eh, que nos permite pegar a 3, oh, mirad, a ver si por aquí de casualidad encontramos algo que esté guapo, entonces debería de esquivar ataques, podríamos ponernos una habilidad, 18 segundos, aturdimiento, no lo veo claro esa habilidad, eh, aquí tenemos esta que es la del golpe ese, que acaba en esto, Es que, un objetivo más, esto podríamos subirlo hasta el punto de decir, si, no, parece que si, ponemos de momento esto para que pegue a más enemigos, entre esto y esto, pegaremos a más enemigos, si, aunque ahora mismo no pegue mucho, pero ya está pegando en área, y está activándose esto, que es el sangrado, Lo vemos claro, yo creo que sí, total, esto se puede cambiar, así que, no es como esto, esto lo cambiamos si, si no funciona bien y ya está, venga, pues vamos a ponernos una habilidad, otra vez, que esta ya la teníamos, Y esta vez, vamos a ver cómo funciona, a ver si esta vez pegamos a más, si, y mira, y le metemos sangrado a todos, esto era lo que yo quería, algo que pegara a todos, en área, y encima de todo le metemos sangrado, esto puede estar muy heavy, eh, a la hora de limpiar, Aunque a zombies y esqueletos no funcionan, obviamente, porque son zombies y esqueletos, a todos los demás, están muy bien, y esto lo hacemos así, y vamos directamente a por ahí, y le metemos ya el sangrado de primera, Lo que claro, eso me hace pensar, que ahora, esto que tengo de pegar en área, ya no sirve tanto, porque ya lo estamos haciendo con el 1, Lo mismo, nos quitamos todo esto, nos quitamos esto, y se lo colocamos aquí, ya está, eh, y se acabó la fiesta aquí, creo que, sí, no, ahora hacemos pruebas de damages y tal, Entonces, ahora llamo a todo esto, y decimos, hey, ¿qué pasa? Toma, todo consangrado, excepto este que no hemos llegado, ahí está, ahí está, Oh, no, lo mismo lo dejo, eh, oh, creo que era eso, creo que esa es la vaina, que te mata, masa reptante de la jungla, Oh, no, lo suerte, no lo sé, Kid, no, cerrada, no, cerrada, Σ-Gavin, perd不到 sin las botanas, o sea, no hará tiempo de quedar locos. Así que es mejor que buscan lo que está barril somos, pero no has peleado lo que está, ¡Noскоеar! ¡No se ha retirado! Tenerte una de las preguntas de este juego. ¿Sabe que no habías que recopar la вещame de la Shat? ¿Sabe que hacemos esto? ¡Joder, mira! ¿Sabe que no tienes pociones de energía? ¡Ojo, que eso es peligroso! Vamos, correcto. Por el camino correctillo. Ahora me vendría de lujo tener la habilidad. Vamos a mantener la habilidad. ¡Hasta la habilidad! ¡Hasta la habilidad! Debe ser armadura lo que necesitemos. De vida es lo que vamos bien. Vamos a congelar la habilidad. Vale, le cago el todo. ¡Ugh! ¡Es el veneno! Es veneno. Está clarísimo que es veneno. Lo que me está drenando todo. Pues puede que me matara eso la otra vez. Hostia, como quita el veneno de estos bichos. Le damos a todo. Vamos a ir encargando primero de las arañas. Ahí está. ¡Hay una cocinita! I��, pero si que es de aquí. Una cosa le parece ser más complicada por aquí. Hay más que pagar por aquí. También tendremos nuestro move shield. Encargadir a mi... Wow, venga, hay más queeras con la mesa. I Hipote... ningún enemigo. Ota... Quiero, seguramente lo haremos. Hostia... ¡Es activa! ¡Pero pega! ¡Pega! 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 ¡No pega, tío! ¡Hostia! ¡Ahí me he quedado encerrado! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Es que me cago en la puta, tío! Es que cuando te... Cuando te enganchan con la trampa, deja de pegar. O sea, está a la misma altura... O sea, a la misma distancia, pero deja de pegar. Por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón, dice... Ah, pues ya no pego. Y deja de pegar. No entiendo. O sea, tan atrapado, no tan stunnado. Pues nada, pues deja de pegar. Porque quiere, básicamente. ¡Mira, ves! ¡Deja de pegar! Tengo que estar dando de todo rato al click. Para que se den a pegar. No tiene sentido. ¡Hostia, también! Lo que me redentizan. Bueno, creo que aquí lo vamos a pasar mal, eh. En esta zona. Vamos a ver si hay algo que podamos utilizar. Porque no me está gustando un pelo. Resistencia de aturdimiento. Resistencia de aturdimiento. Esto me da capacidad defensiva. Regeneración. Resistencia de fuego. Pierdo un pelín de armadura, pero gano... No, no pierdo armadura. Pierdo protección de armadura. Armadura consigo más. Consigo siete más. Me da resistencia al aturdimiento. El casco este da... Setenta y dos... Uh, dieciocho de fuerza. Si, se debe posicionar. Está muy chévere. Está muy chévere, joder. Y las botas si son buenas. Las botas no hay que cambiarlas. De momento. Vale, vamos a dejar eso por ahí. Vale, que no se pierda. Ordenamos esta movida. Vale, pues hemos cambiado un poquito la build. Un poco de regeneración. Vale. Vale, en principio ahora tenemos más defensa. Hemos perdido unas pocas de resistencia. Tampoco mucho. Y hemos ganado mucha fuerza. Yo creo que hemos hecho un buen cambio. La armadura esa ya la hemos aprovechado todo lo que se puede aprovechar. Así que ya pues toca ponerse otra armadura. Conseguimos resistencia de aturdimiento. Empezó. ¡Lo voy a hacer! Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¡No No se puede... No se puede... No se puede... No se puede... No se puede. Se puede... No se puede... No se puede... Y deja de pegar, ¿Veis? Deja de pegar... No entiendo por qué... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dejaste de pegar, amiga? ¿Por qué dejas de golpear a esos seres? Venga, dale, dale, dale El maldito mago Hay que matar a las arañitas primero Ahí está Son muy peligrosas las arañas Muy peligrosas con el denado ese de veneno Joder Lo que chipean, eh La puta madre Tenemos muy buen daño, eso sí Por lo menos caen rápido Y un buen ataque es también una muy buena defensa ¿Ves? No está mal Por aquí que tenemos Más bichos No está mal No está mal No está mal No está mal Más bichos Golpea por favor Golpea por favor Te digo, golpea por favor Madre mía Ojo ¿Qué es esto? Ojo, cuidado ¿Qué tenemos aquí? 47 defensa Resistencia al veneno Resistencia... Resistencia... Uff Que bueno, tío Contraataque Heria sangrante Daño por heria sangrante Hostia Es que está muy cheta esta, eh Me da menos armadura Pero es que está muy cheta, tío Daño ensangrado Resistencia al veneno Resistencia a la lentitud Contraataque Me da destreza Que de daño Llevamos bastante guapo Hostia Creo que sí, eh Creo que Aunque pierdo un poco de defensa Hacer más daño Y todo lo que me aporta Esto de protecciones Contra el veneno y tal Yo creo que Está muy bien Y más en esta En este momento Con las arañas Que me están matando Las arañas Aunque vamos Ya me diréis en los comentarios Que Cuando terminemos Que armadura Me tengo que poner Porque estoy indeciso, eh Yo de momento Voy a llevar esta De defensa al veneno Y daño de herida Para Reventar Pero No estoy seguro Si realmente es útil o no Vamos a comprobar A ver El veneno Si que se nota Que me quitan Menos, eh Ahí estaría ya A un cuarto de vida Casi a punto De sonar El El aviso Creo que Hemos hecho bien Oh Y lo del Buffo Para Anti-relentización Dios Ya ves Está muy bueno Eso, muchacho Está muy bueno Vamos a matar A esto Que ahora Creo que Si podemos Dios Mirad, eh Una habilidad Y nos ponemos A golpear Empiezan a salir Las pasivas De daño En área Los sangrados Del uno Madre Hemos aumentado Nuestro DPS Pero que flipas Mira 139 Nuestro DPS Acaba de aumentar Un porrón Muy bien A ver El cesto Será que Tienes que Fácil Fácil Además Fácil 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 recontra fácil vale, tenemos dos sitios este de aquí primero, que no sé dónde me llevará exactamente hostia, me lleva aquí o sea que podía haber subido por aquí y yo subí por aquí bueno, había que limpiarlo todo, así que tampoco pasa nada ¿y esta parte de aquí? ¿por qué no la tengo explorada? es que esto es un laberinto esto es un laberinto que flipa pero es que realmente no podéis ir por ahí, ¿no? ¿o sí? a ver, no por aquí no puedo ir supongo que ¿podré ir luego, tal vez? yo creo que lo he explorado todo vamos para adentro a ver qué tenemos aquí vale, aquí es cuando lo mismo la huella deja de ser funcional cuando empecemos a encontrarnos con esqueletos y tal pero mira, eso ya los matamos fácil bien hacemos así le metemos el sangrado y es que mirad como caen ahí le metemos el sangrado de forma manual usa automática mejor dicho pero ¿de dónde salen estos? muere 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 17% nos quedan, ¿eh? Hay que acordarse... No parece de maestría, ¿no? No, no parece que me pegará muy rápido. No parece que me ha pegado muy rápido. Bueno, no, 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 no. Perfecto. Bueno, bueno, no, no, no... No, no, no. No, no... No, 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 no. No, no, no... Una cosa que he estado pensando es que creo que al ir con defensa es como que guerreros no tienen habilidades como tal. Se basa mucho en el tema de las pasivas. Si en vez de defensa me hubiese puesto otro, lo mismo si hubiese tenido más habilidades para equiparme. Pero claro, al coger defensa, que si que me da un montón de vida y tal, pero creo que eso ha sido lo que ha hecho que no tenga tantas habilidades. Que por cierto, también estaría bien pillarse alguna de estas, en tal que terminemos con esto, esto lo dejamos aquí y empezamos a subirnos a alguna de estas. Que creo que hay alguna que otra que está bastante bien. Y me gustaría echarle un vistacillo. Vamos a ver más las ratitas. Ahí tenemos ratitas. Mira, se han muerto solas, ¿eh? Literal. Nada más que les ha dado con el uno y se han muerto. Eso es lo que yo buscaba desde un principio. Un ataque de área que se desintegrara. Y a ver, y es gracias a la armadura, creo yo, ¿eh? Gracias a esto. Al 102% de daño de herida sangrante. O sea, literalmente, es hacer el doble de daño. Con los sangrados. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí. Muerto. Muerto Y muerto Perfecto Perfecto Hostia, que son todos arqueros, ¿tú? De ahí lo hubiese hecho 200... 240 o así, más o menos. Creo yo, vaya. Tampoco soy matemático. Ahí, le vendemos ese andado a ese también, de momento. Mientras que le damos con los rebotitos. Y lo tenemos a mitad de vida. Pero acaba el hombre. Ahí está. Bien, bien, bien. Buah, que espérate. De hecho, la armadura azul que teníamos... La tenemos desde el capítulo del primer mago. O sea, el primer bus que no podíamos pasarnos, me parece. O sea, lo tenemos ya bastantes capítulos. Ya era hora de cambiar. Para que veáis que nos ha servido bien, ¿eh? La armadura. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Perfecto. Dame, dame la poción, dámela. ¡Avariciosos! No me comparten pociones. Ojo, nuevo bicho. ¡Duende de fuego! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado el capítulo, ya sabéis, dejadme en los comentarios si creéis que es buena idea ponerse esta armadura, si es mejor idea ponerse esta otra, os dejo que miréis tanto una como la otra, vale, podéis darle la pausa si queréis, o si nos seguimos quedando con la que teníamos antes, desde el principio, ahí la tenéis, y el casco igual, si es mejor el que me acabo de poner, que me da 78 de armadura y 18 de fuerza, o el que ya tenía, verde, así que nada, os lo he dicho, espero que os haya gustado, ya sabéis, si es así, podéis dejar vuestro like, y podéis suscribiros al canal, y en los comentarios, quiero que me pongáis hoy, armadura, como estamos mirando el tema de las armaduras, en los comentarios, armadura, y me ponéis, si creéis que es mejor la que tengo, justo ahora mismo, así que lo he dicho, nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete!